Si tú quieres bailar, jugar, piensas, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar, a mirar a todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Te digo a mi mamá, que deje venirte a mi casa Si eres un liderón, no llora, no llora